Bien, nos encontramos ya con nuestro invitado especial del día de hoy y quiero contarles que es un jovencito que viene el día de hoy a cantar acá en el programa y pues también ejecuta varios instrumentos musicales, así que vamos a platicar un poco con él para conocerlo más y saber cómo fue que él inició a cantarle al Señor. Buenos días, quiero que te presentes con nuestro público y que nos cuentes de dónde vienes, a qué iglesia vas y cuántos años tienes. Buenos días, yo me llamo José Cusco, vengo de San Pedro y voy a la iglesia Palabra Miel de San Pedro, tengo 16 años. Así es, bueno, quiero que empieces a contarnos cómo más o menos fue que empezaste a ejecutar varios instrumentos y sobre todo luego de que ejecutaste esos instrumentos, iniciaste a cantar. Hace dos años y medio más o menos, yo después de cada servicio, cuando terminaban los servicios, a veces subía al pulpito y empezaba a tocar el teclado así, tocar notas cualquiera. Y entonces mi papá le pidió a un amigo de la iglesia que él toca teclado, entonces le pidió que me enseñara y así fue como aprendí el teclado, él me enseñó. ¿Qué otros instrumentos aparte del teclado y toques? Sí, posteriormente también aprendí guitarra y también ahora estoy empezando con el bajo también. Así es, ¿te gusta todo lo que tiene que ver con música? Sí, la mayoría de los instrumentos me gustan. Así es, ya más adelante vamos a ver algunas participaciones que él va a tener acá en el programa, pero quiero saber, nos estabas diciendo detrás de cámaras que tú escribes tus propias canciones, tus propias letras, le haces los arreglos que tienen que hacer necesarios y quiero saber de dónde viene esa inspiración o cómo es que dices, ay bueno voy a poner esto, esta nota va con esto. Bueno, a veces, varias veces, primero estoy tocando nada más y sale una melodía y luego siento una letra. Después ya con eso después lo voy arreglando, pero a veces también solo escribo, estoy sentado o haciendo cualquier cosa, me pongo a escribir y, pero cuando estoy escribiendo siento como que la música en mi cabeza. Entonces así lo voy a escuchar, lo voy a escuchar en mi cabeza, nunca lo había escuchado antes, pero entonces después lo escucho y después cuando, si no estoy en mi casa a veces, porque me agarra afuera también, llego a mi casa o si estoy en mi casa agarro mi guitarra o el teclado y pues empiezo a ver en qué nota está y empiezo a hacerlo. Primero la base, ¿verdad? Y después ya podemos hacerle los arreglos y para qué demás. Así es, yo veo en tu cara y al momento que hablas, con mucha seguridad de lo que sientes cuando alabas al Señor, cuando cantas y realmente se nota cuando una persona de verdad siente eso y realmente tienes un talento increíble que no todas las personas tienen. En mi persona, a mí me gusta cantar, pero yo siento que a veces como que no me da la voz y no siento, entonces es un poquito de inseguridad, pero yo te veo muy seguro a la hora que cantas y a la hora que hablas también y transmites lo que quieres. Es decir, estaba leyendo algunos de los párrafos que estabas cantando o que vas a cantar más adelante y estaba viendo la letra y por mi mente nunca hubiese pasado eso. Yo creo que solo es una persona que ha tenido una relación directa con Dios que puede lograr lo que tú has logrado hasta ahora. Y quiero que nos digas cuáles son las metas que tú te has planteado y has dicho, Señor, yo quiero eso. El motivo de esto es simplemente alabar, adorar y compartir el mensaje de Dios. Ahora, lo que yo quiero, ¿verdad? Porque sí quiero, es llegar a ser músico profesional, grabar profesionalmente y todo, pero ahí Dios es el que decide, ¿verdad? Él es el que tiene el control de todo y sabe para qué es que me ha dado lo que me ha dado y por qué y para qué. Exacto. Creo que es algo muy importante y siempre lo hemos dicho acá en el programa, siempre que vienen invitados, que lo mejor es que Dios nos da el don y no hay mejor recompensa que nosotros poder usarlo y Dios nos va a recompensar. Yo creo que si pones todo esto en las manos de Dios y estás agarrado juntamente con Él, yo creo que lo vas a lograr y esperamos que en una próxima vuelvas al programa ya teniendo un disco porque me imagino que ahora no tienes nada, pero yo estoy segura que vas a venir en otra oportunidad y vas a decir, bueno, esta es mi primera producción y esperamos que así sea. Creo que Dios sí quiere, pero muchas veces nosotros no hacemos las cosas bien y por eso no se dan, pero yo estoy segura que Dios sí quiere algo y tiene un propósito para ti y creo que un inicio de eso es que ya estuviste anteriormente ya en otros programas acá en el canal y creo que se ha estado viendo cómo Dios se mueve en tu vida y también nosotros te queremos ayudar con eso. ¿Cómo? Queremos que las personas que nos estén viendo, si les va a gustar la participación que él va a tener, seguramente les va a gustar y queremos que tú nos digas a dónde te pueden contactar, si quieren invitarte a alguna congregación o alguna actividad especial. Twitter. Y si alguna persona te quisiera llamar, ¿a qué número se pueden comunicar? Se podría comunicar a 66, 29, 62, 35, ese es el de mi casa. Ok, entonces ahí ustedes preguntan por Josué y obviamente ahí van a estar conversando con las personas para que puedan invitar a Josué para alguna actividad que ustedes tengan allá en casa. Así que nosotros continuamos con más. Más adelante vamos a seguir hablando con Josué para que nos siga contando cómo fue que él comenzó a cantar y todos los instrumentos, también ustedes ya lo van a ver más adelante. Y ahorita tenemos una intervención, ¿verdad Josué? ¿Cuál es la primera que nos vas a cantar? La primera se llama Hoy es mejor que hoy. Así es. Háblanos un poquito rápidamente de qué trata esta canción. No, pues esta canción es que a veces despertamos desmotivados y sentimos que es solo otro día y que va a ser lo mismo, aburrido. Pero hay que sentir que realmente cada día es algo, un regalo de Dios que todos los días está con nosotros, que nos ha dado ese regalo, esa oportunidad nueva cada día y que siempre está con nosotros, siempre nos ayuda y siempre nos está cuidando, siempre nos lucha. Todos los días son una nueva lucha y entonces él está con nosotros en esas luchas. Exactamente. Así que nosotros después de esta intervención vamos a ver una interpretación de Josué. Esperamos que usted le ponga mucha atención a la letra y que usted pueda reflexionar acerca de ella ya que nosotros después regresamos con otra entrevista con Josué. ¡Gracias!